El proyecto de 3,5 millones de euros para terminar con los campos de tierra y que todos sean de cepa artificial está en contratación ya desde la semana pasada, está redactándose el pliego administrativo necesario para su concurrencia pública y esperemos que la semana que viene o la siguiente pueda salir. Así como se ha ultimado, se está ultimando, por los seguidos técnicos municipales del área de infraestructuras, el proyecto definitivo de la segunda fase de la pista atletismo, se ha hablado ya con los principales clubes que utilizan la pista y saldrá también a licitación en breve.